¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Qué es lo primero que dijo? ¡Alégrate María! 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 Después vino todo lo otro que sabemos que año a año también acá lo recordamos porque el texto del PCR viviente lo teníamos así este año tenemos estreno pero hasta ahora es así este año estamos estrenando todo pero la primera palabra que le dice el ángel a María es alegrate y cuando pensamos que el camino de la solidaridad es también salir al encuentro del que está afligido ¡Qué buena actitud que es esta que el ángel le propone a la Virgen! ¡Alegría! De los que estamos aquí no todos podemos cuando alguien está en problemas salir al encuentro ¿eh? Los abuelos especialmente necesitan que salgan al encuentro de ustedes porque ya los años no les dejan hacer lo que hacían cuando eran jóvenes y esto nos cuesta a todos y cuando yo salgo al encuentro de alguien y a mí no les puedo dar todo lo que quiere o todo lo que necesita qué bueno es que podamos aprender esta actitud que hoy nos dice el Evangelio llevar la alegría a uno y punto ¿eh? ¿Vieron que uno a veces comparte algo? A ver, esta noche ¿sí? Se acomodaron como pudieron para que entremos los quiero ver después a los actores acá en este río A cada intención respondemos ¡Ven, Niñito Dios! ¡Ven, Niñito Dios! Que el anuncio perseverante del Evangelio despierte en nosotros la capacidad de solidaridad y estemos presentes en la dificultad de cada hermano Oremos ¡Ven, Niñito Dios! Bendice a las autoridades de gobierno que hacen lo posible para que este hogar sea lugar de diálogo que sane heridas y fortalece los vínculos Oremos ¡Ven, Niñito Dios! Concede sabiduría al Padre Gabriel y al Padre Marcelo que nos ayuden a preparar nuestros corazones para recibir al Niño de Belén Oremos ¡Ven, Niñito Dios! A esta institución que alberga tantos abuelos y a los ancianos que viven en hogares de cuidados especiales que reciban el afecto y los cuidados necesarios Oremos ¡Ven, Niñito Dios! A las familias que practiquen el diálogo maduro que supera juicios ofensas y divisiones Oremos ¡Ven, Niñito Dios! A quienes trabajan y a los que sirven en esta institución que sean tus manos que acaricien y tu voz que consuele Oremos al Señor ¡Ven, Niñito Dios! Todo esto Padre lo presentamos con la confianza Tengo la gracia de estar disponibles y salir al encuentro de los que sufren soledad, enfermedad y abandono Amén ¡Ven, Niñito Dios! Amén Le traemos, hijo de Dios, para la mesa que él nos preparó. Y nos traemos, hija de Dios, para la fiesta de la comuna. Al altar del Señor, vamos con amor. A entregar al Señor lo que él nos dio. Al altar del Señor, vamos con amor. A entregar al Señor lo que él nos dio. Ponemos hermanos para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, vamos con amor a Dios Padre Todopoderoso, para la paz y gloria de tu nombre, para que tu bien es de todos los santos de Dios. Acepta, Señor, el admirable sacrificio de tu Hijo y al participar de estos santos misterios, permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad incluyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Para acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, cantamos, Padre, con filial, alegría, el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor es fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabará la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sergio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, recordando a nuestros seres queridos, familiares, amigos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos juntos en la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, tan significado sea tu nombre, que nos da a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y nos damos el saludo de la paz. Líbranos de todos los males, En piedad de nosotros, en piedad, golfero de Dios, que quitas el recado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, golfero de Dios, que quitas el recado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, golfero de Dios, que quitas el recado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, golfero de Dios, que quitas el recado del mundo. Nos unimos a quienes hoy nos pueden acumular rezando junto a la comunión espiritual. Jesús, creo que estás presente en los pobres, los que sufren en la comunidad, en tu palabra y en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo y deseo vivamente recibirte. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo, abrazo y uno de todo a vos. Dios, no permitas que me aparte nunca de ti. Amén. Para comulgar, nos vamos a quedar en el lugar. Quienes van a comulgar, cuando vamos pasando, nos van poniendo la mano o preparándose para que puedan comulgar. Quien no va a comulgar, no se sienta obligado. Simplemente seguimos de la mano. Amén. 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 le anunció el gran misterio de nuestro y a los cielos al mío y que el Padre es el Señor a nuestra recordando la infarnación que cantamos los hijos como estrella de salvación soy la esclava del Señor mi Dios la Virgen dijo al conquistar que se abre el misterio ha dicho se cumple en mi voluntad Virgen Madre Señora nuestra recordando tu carnación que cantamos tus hijos todos como estrella de salvación que le dieron para redimir nuestro amor su caro original y de lo hecho entre nosotros mirando y y que se 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 día ya y se En el interior de los hombres, y a los cielos a mí, Dios. Virgen, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, que cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Si soy esclava del Señor, mi Dios, a mí bendijo al contestar. Que se haga en mi sed un adicto, que cumple en mi voluntad. Virgen, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, que cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Como estrella de salvación. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía, y al deleitarnos con estos sagrados misterios, a que gocemos de la paz verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Gracias a Dios. Bueno, ahora nos vamos a quedar todos en el lugar, y que nos corran de acá adelante los que estamos ocupando espacio. Puede ser, el resto nos sentamos, mientras van acomodando a todos los actores y actrices. Vamos con el pan de la Cación. Vamos. porque hay una gran arte, ¿no? Sí. Buenas noches, Santa. Le queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestras familias. Gracias por todas las personas que trabajan con nosotros. Bendícenos en este día. Especial en que esperamos el nacimiento de tu hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones. Para recibir al niño, Jesús, con amor, con alegría y con esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias. Por venir a nuestro mundo al llenar nuestras vidas. Hoy al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento, comodidad. Te pedimos por ellas. Para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. Amén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánta gente nos vino a visitar? Uy, qué alegría, qué lindo. Se llenó el hogar, ¿eh? Se llenó, ¿eh? A Dios le pido que me alumbra la memoria para contar esta historia. Tenemos una gran historia para contar. Una historia que nos cambió para siempre. Que nos llena de esperanza. Una historia de amor. Y es la historia de Navidad. María y José vivían en Nazaret. José confiaba en María. Y María en José. Era una yunta. Una parejita muy sencilla. De vida común. Una vuelta se le aparece a María, el ángel Gabriel. Ay, qué julepe, qué chasco, qué susto. El mensajero, el predilecto de nuestro Señor en persona, le anuncia a la Virgen María que sería la madre del mismísimo Salvador. Eso fue nueve meses antes de Cristo. María, la madre del mismísimo Hijo de Dios, pensaba, ¿qué le diría José? Pero ella se calla y en silencio baja estando a Dios en sus entrañas. Yo desde pueblo pequeño Nunca con tanto soñé Cómo contar lo que siento Cómo avisar a José Cómo aguantarse semejante, ¿verdad? Y no hablar. Cómo se iba a enterar él Que ella estaba gruesa. Algún vecino en una de esas notó algo raro. La habrá notado más ancha. La habrá felicitado. José también guarda silencio Porque él podía haber desparramado que desconfiaba. Podría haber publicado su desdén Que algo estaba maliciando. Pobre José, ¿no? En ese tiempo a la mujer la agarraban a pedrada La pedraban hasta el final José se calla y en un sueño un ángel le cuenta lo sucedido No tengas miedo, José En recibir a María Porque el Espíritu Santo Ha concebido al Mesías Y José con una santa ternura Abraza a su compañera Él es hombre de silencio Su grandeza nos da un cimbrón muy fuerte a todos José es el papá de Jesús Hijo de Dios Y María su esposa La Virgen que va a dar a luz Y el misterio se inicia en la soledad de María Y se confía en la callada prudencia de José Nunca con tanto soñé Solo esta carpintería Con el olor a cerrí Y el trajinar de María Y en esos tiempos mandaban los romanos Y el pueblo, el pobrerío que eran los pastores Eran descendientes de David Que andaban esperando hace años esa Navidad Hace años que andaban esperando esa Navidad José Estaba en Nazaret Y tenía que empadronarse en Belén Que era su carencia Y era descendiente de David Su pueblo Cuatro calles y un sol De enero Que adormece y aquieta el silencio Una plaza Viejas casas Todo un mundo de amor es mi pueblo Una plaza Viejas casas Todo un mundo de amor es mi pueblo Cómo dejar mi pueblo Si en él nacieron mis sueños Si me alejo Siempre vuelvo A buscar mis queridos recuerdos De mis padres Mis domingos Y el abrazo de aquel vivo abuelo Estaba mateando María tranquila bajo el alero Su marido el carpintero estaba ensillando el burro Cargaba pasteles y turros en las arganas de cuero Para cruzar esas pampas Él fue juntando coraje Llevando en su alma un mensaje Que le cambiaría la vida Una misión adquirida Su principal equipaje Por esas sentas de cabras Salimos de Nazaret Vamos pa'l censo romano Vamos camino a Belén Desafiando temporales Con una carga de fe Había aceptado José Hacerse cargo del niño Y brindarle su cariño Como le pidió Gabriel Cruzaron valles Quebradas Trepando por los senderos El burro medio mañero Se empacaban los repechos Y no encontraban ni un techo Ni un árbol pa' dormideros José Tengo contracciones Le decía María Tenés que aguantar María Le contesta Esperá que llegue el día Que no hay donde parar El niño se va a pasmar Porque la noche está fría Mirá, mirá Esa estrella brillante Que se ha sentado en el cerro Oigo sonar un cencerro Ha de haber una tapera Estoy viendo una tranquera Y están ladrando los perros Y soñé que tu niño Que Jesús de Nazaret Había nacido en mi pago Qué hermosos sueños soñé Y vi a mis campesinos Por del de niño sus pies Con la humildad de mi pueblo Ofrendas de amor y fe Te traigo leche de cabra Y al burrito alfalfa azul También un pan que algarrobo Para el niñito Jesús Había soñé que tu niño Que Jesús de Nazaret Nació en Santiago María Qué hermosos sueños soñé Alcanzó a tirar el poncho Sobre el pasto el carpintero Brilló más fuerte el lucero Iluminando orgulloso Al niño más ardiloso Salvador del mundo entero Iluminando orgulloso Al niño más ardiloso Salvador del mundo entero Y en esa cueva perdida Ese lugar despreciado El pobre río ha encontrado La luz que estaba buscando Y en esa cueva perdida Ese lugar despreciado El pobre río ha encontrado La luz que estaba buscando Y así Así comenzó llorando La historia que me ha alumbrado Gloria a Dios por la nascencia Gloria a Dios por tus dolores Porque el fruto de tu vientre Fue una luz para los pobres Gloria a Dios por la nascencia Gloria a Dios por tus dolores Porque el fruto de tu vientre Fue una luz para los pobres Amén Ahí empezó la hermanaque Ahí empezó la hermanaque Ahí empezó después del nacimiento Y ahí se cumple lo que habían dicho Los profetas Que el Salvador nacería en Belén Y no en Nazaret Nada se escapa La providencia de Dios Hay que confiar en su plan Dios siempre tiene preparado un pesebre Donde nos hablen en silencio De ese niño que ha nacido Dios siempre nos tiene preparado un pesebre Donde nos hablen en silencio De ese niño que ha nacido Llegaron ya los reyes y las tres Mechor Gaspar y el negro Baltazar A romper el pie Y un guacho blanco De ajo en carrenal Chacos y chinitas duérmanse Que ya mechor Gaspar y Baltazar Todos los regalos traerá Para jugar mañana despertar Llegaron ya los reyes y las tres Mechor Gaspar y el negro Baltazar A romper el pie Y un guacho blanco de alpaca real Un guacho blanco de alpaca real Un guacho blanco de alpaca real Y desde lejos vienen los reyes magos Siguiendo la estrella de Belén Vienen a conocer a ese niño Que ha nacido en una taltera Y ese es el salvador del mundo entero Ese es el salvador del mundo entero Como bandada de cata salieron los angelitos Llamando a los pastorcitos Ha nacido el salvador Ha nacido el salvador Y vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver Al Señor Recuerdan a los ritos Aunque eran gente muy pobre Los pastores ofrecían Lo más lindo que tenían Una pastora muy vieja Trajo un quillango de ovejas Para abrigar a María Otro viendo a San José Destapó un vino patero Para calentar el garguero Desde allí la cristianidad Brinda cada Navidad Como brindó el carpintero Otro le trajo un cencerro Para hacer un zonajero Sandías Nuestres Y pastas Y hasta una polla bataraza Un pellón y un pan casero Y bien fresquitos los quesillos Y muyos Y blanco el pellón El corderito mamón Sandía recién calada Y calientita y trostada La torta con chicarrona Vamos María Se ha tomado el vino la paz Cuando el cristiano es sincero Y cuando es de buen corazón Siempre ofrece lo mejor Y si es sincero y pobre Nunca va a dar lo que sobre A lo que le falta el amor Lo repito Cuando el cristiano es sincero Y cuando es de buen corazón Siempre ofrece lo mejor Y si es sincero y pobre Nunca va a dar lo que sobre A lo que le falta el amor Viva Jesús Viva Viva la Virgen María Viva Viva San José Viva La Virgen María Y Viva Viva La Virgen María Viva La Virgen María Yo me llamo Juan Silencio, soy ayer o niño Dios, te hizo una cuna de quebracho y un caballito de sol. María soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, nació en Santiago María, que hermosos sueños soñé. Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos regalarles a otros el amor que tú nos muestras día a día. Padre, ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, que junto con tus ángeles y alcanjas, vivamos siempre alabando y glorificándote. Amén. Amén. Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra. Gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones. Gracias, Madre. Querido José, San José, gracias por ser padre y protector del niño Jesús. Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros, para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amén. 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 Muchas gracias a todos por su presencia. Ahora, como todos los años, les vamos a servir un ágape, así que sigan quedándose. Aparte, no sé si van a venir los cantores que estaban programados. Ah, te puedo amantar. Ah, te puedo amantar a tener... Este... Este... No necesito dejar la luz del aire Sin ninguno te aloja a donde naces Con el asesorcito que estás diciendo A no mirar sus cabas brillos en sueños A la cueza, a la cueza, un señor de amor Con un dios escondido, no necesito vivir A la cueza, a la cueza, un peradito A la cueza, a la cueza, un peradito A la cueza, a la cueza, un peradito Sin ninguno te aloja a donde naces A la cueza, a la cueza, un peradito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!